Este amor es como una religión Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía Historias que la gente no olvido y que me recuerdan cada día Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envío Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Ahora creo Hablan de mi vida como si hubieran pasado todas por ella Y mientras cuentan cuentos, tú y yo solo es pachatas y una botella Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara Y que me perdone la virgen de la almohadena Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envío Yo era teo, pero ahora creo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Yo era teo, pero ahora creo Yo era teo, pero ahora creo Yo era teo Yo soy lo de una envidia Pensé acá, te de la oscuridad Somos un asunto, ahora ves verdad Tú despiertas ese diablo mío Que me roba todo el espíritu elegida Ya no sé lo que me pasa Ahora nada te reemplaza Tu boca como en mi casa Lo que ellos dicen parece veneno Si me preguntan yo les diré que no lo sé Que ahorita que te he hecho las manos Dame del agua bendita que calma mi sed Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro bajo del cielo Yo era tío, pero ahora creo